El rinconcito de Estela cumplió 25 años en el aire. Estela Larco nos invita a compartir juntos su gran fiesta. Este primero de julio te espera. Vení con Estela a festejar los 25 años de su rinconcito. Este primero de julio, al mediodía, Estela te espera para festejar juntos los 25 años del rinconcito de Estela. La cita en el círculo italiano, frente a la capilla San Cayetano, en la calle Varela 890, Temperley. Será un festejo estelar los 25 años de Estela Larco y su rinconcito de Estela. Te esperamos grandes sorpresas y toda la fiesta para vos.